El mayor anhelo para un club de fútbol es salir campeón. La obtención del título de liga de tu país significa que ha sido el mejor de toda la nación, a excepción que si no eres de Liechtenstein, donde no hay liga y solamente hay copa. Pero bueno, dejando de lado eso, Argentina es una de las ligas más competitivas del mundo. Hay diferentes formas de salir campeón, puede serlo como lo es el Liverpool este año, como lo fue el City algunos años, como lo es normalmente el PSG y el Bayern Munich en sus respectivas ligas, pero hay equipos que han salido campeón con un porcentaje de puntos muy bajo. Hoy vamos a hablar de los 8 peores en la historia, obviamente de nuestro fútbol, del fútbol argentino, así que espero que les guste el video y arranquemos una vez. En la octava colocación encontramos al club atlético River Plate del torneo Nacional 79. En aquel momento, como seguro sabrán, el conjunto millonario era dirigido por Ángel Lagruna, que logró cortar la seguida de títulos de 18 años de la institución de Núñez con la obtención del metro 75. Para el Nacional 79, River fue ubicado en la Zona B, junto a Gimnasia y Tiro de Salta, Huracán, Kimberly de Mar de Plata, Núñez, Quilmes y Talleres de Córdoba. Este último lideró el grupo con 20 puntos en 14 partidos, mientras que River fue a la escota con 18 unidades, por lo que ambos clasificaron a la fase final. En la cuarta de final, River enfrenta a Vélez. La ida en Liniers ganó Vélez, 1-0, con gol de Larraki. En el Monumental, River igualó el global, con un gol de JJ López. Y en la tanda de penales, el pato filió al ciclo gigante, al detener los lanzamientos de Scudel Rotondi y darle el pase a River a semifinales. Ya entre los cuatro mejores, River se vería las caras con Rosario Central. En la ida, las gallinas prácticamente cerraron el pase a la final, un 4-0 categórico, cortesía de Carras con dos oportunidades, Paz Arela y Ramón Díaz. Para la vuelta en Arroyito, la dinámica no cambió mucho, 3-1 a favor del conjunto visitante y la clasificación a una final donde River se cruzaría con unión. El tatengue se adelantó en la ida con gol de Mazzoni, pero a poco de final, el Beto Alonso silenció el 15 de abril. La vuelta en el estadio Antonio Vespucio Diverti fue sobre cero y River se consideraba campeón por el gol de visitante. En la seta de plaza, y encontramos, por segunda vez y no por última, a River en el ranking. Esta colocación viene debido al torneo final 2014, donde River venía de ser décimo séptimo en el torneo anterior, es decir, el inicial 2013, porque parecía casi una utopía que los encabezados por Ramón Díaz pudieron lograr el campeonato. River se estrenó con un triunfo ante gimnasia en el Monumental, curiosamente el que sería su gran adversario en la lucha por el título. Sin embargo, un empate y dos derrotas en las siguientes tres jornadas hacían parecer que River no le daba para ser campeón. El equipo salió adelante al sacar 16 puntos en los siguientes siete partidos con Victoria y el Superclásico a domicilio incluida, por lo que quedó a un solo punto de Líder Colón. La derrota contra el Grano en la doceada fecha fue un baldazo de agua fría para lo de Ramón, que de todos modos seguían a un punto de los ahora tres punteros, Colón, Viviente de La Plata y San Lorenzo. Líder se subió a la punta en la fecha 15, luego de ganarle 1 a 0 a Belén con gol de Teo Gutiérrez. Emillo tenía 37 puntos, lo mismo que gimnasia de La Plata. A la siguiente fecha, River empató con Olimpo en Bahía y Gimnasia le ganó 2 a 0 argentinos en la paternal y quedó como único puntero. El empate Gimnasia con Lanús en el Bosque en la fecha 17 le dio la posibilidad a River de ganar la Racing e igualar en puntos al Lobo. En un partido épico, donde ya todos sabrán el penal que le atajó Chichisola Saja en la última jugada del partido, River ganó 3 a 2 y quedaba con 31 puntos, lo mismo que Gimnasia y volvió a la punta. En las últimas dos fechas, el millonero sacó 6 de 6, mientras que Gimnasia cayó con Quilmes y Boca y así River era campeón 6 años después de su última consegración y por primera vez desde que volvió a primera. En el puesto número 6 nos encontramos al Rosario Central del año 1986-87. Don Ángel Tuniosov se había hecho cargo del equipo Canalla para esa temporada que venía a lograr el ascenso en el año 85. Comenzaba el quinto de los ocho ciclos que tuvo el técnico en la institución Rosarina, una auténtica locura. La Academia Rosarina apenas ganó uno de los primeros 7 partidos, empatando 5 y perdiendo otro. Empezaron un campeonato, la verdad me parecía algo casi en broma, pero el triunfo en la fecha 8 por 5 a 3 frente a Racing de Córdoba dio un envión anímico al equipo de Ciudad del Amarillo que encadenó 3 victorias y un empate en los siguientes 4 partidos. Ese buen momento se cortó con la derrota en la fecha 13 frente a Racing de Avellaneda por 4 a 3 y de ahí Central ganó solo uno de los siguientes 5 partidos. La victoria en la fecha 19 contra Tampa Bay dio un poco de aire, pero Central volvió a entrar en otra mala racha al solo vencer en uno de los siguientes 6 partidos. A este punto voy a decir como mierda un equipo que no gana 3 partidos seguidos ser campeón. La respuesta, mire que Central ganó 8 de los siguientes 11 partidos y llegó a la fecha 37 puntero con 2 puntos más que Newells e Independiente que eran los que le pisaban los talones. Central ganó 2 a 1 a unión con goles de Gallón y Landisay mientras que Newells empató a domicilio con Racing de Córdoba con gol de Dezzotti. Independiente también ganó a Boca la bombonera por un marcador de 3 a 2. Central llevó a la última fecha con solo la necesidad de un punto para ser campeón. El punto lo consiguió un canche de Temperley con un 1 a 1 peleado que dio el título a los canallas. Prometo que es la última vez que sale el River al top. El repuesto número 5 vuelve a encontrar al equipo millonario. Vamos a hablar de la apertura a la 23 que fue posiblemente el torneo más igualado de la historia ya que hasta 6 equipos llegaron con chances de al menos forzar un desempate por el campeonato en la última fecha. El River de Pasadrela llega con 23 puntos y sus perseguidores eran Vélez con 22 unidades y Boca Independiente Racing y San Lorenzo con 21. Curiosamente el millo solo le había ganado a uno de sus 5 contrincantes en la lucha por el campeonato. A Vélez a domicilio 1 a 0 con Valde Medina Bello. Con Independiente y San Lorenzo empató 2 a 2 y 1 a 1 respectivamente. Corrazzi perdió 1 a 0 y perdió un superclásico por el mismo marcador. En la última fecha Ríos recibió a argentinos. Vélez acogería a Banfield. Boca jugaría contra gimnasia a domicilio. Independiente dispostaría su partido en el estadio Tomás Adolfo Ducó ante Huracán. Racing recibió estudiantes y San Lorenzo visitó a la luz. River empató 1 a 1. Quedó para la anécdota la victoria de Racing, los empates de Boca y el Rojo y la derrota de San Descuento. Todo quedaba en mano de Vélez que necesitaba ganarle a Banfield para lograr un desempate. Sin embargo el 14 no pasó del empate a 1 y River que ganó apenas 2 de los últimos 7 partidos lograba su vigésimo cuarto título de primera división en el profesionalismo y número 25 si contamos lo del amateurismo. Puesto número 4 y aparece el Newell's del Toro Gallego en el Apertura 2004. Ya pasando el desempeño de la Lepra en el campeonato hay que decir que arrancó con el pie izquierdo al caer 1 a 0 en casa contra Vélez. El equipo se repuso ganándole el Clásico Rosarino a la fecha siguiente de visitante 1 a 0 con gol de Julián Maidana. En la fecha 3 el Rojo y Negro se impuso 1 a 0 huracán de 3 arroyos y llegó a estar 11 partidos sin perder entre la fecha 2 y la 12 pero esa buena racha se cortó en la jornada 13 con la caída 1 a 0 contra el Magro. El empate en la fecha 14 hizo que Estudiantes le arrebataran la punta a Newell's pero solo 7 días más tarde Newell's le ganó a San Lorenzo 2 a 1 y Estudiantes igualó a 0 con Boca. De ahí el conjunto rosarino no soltó la punta hasta el final del torneo quitando campeón en la última fecha. La derrota con Independiente no afectó puesto que Vélez, que tenía que ganar para forzar un desempeño, era el único que llevaba con chance de arrebatarle el título a Newell's. Vélez empató con Arsenal 1 a 1 y la lepra obtenía su primer título en el siglo XXI. Llegamos al podio, el top 3. A los 3 peores campeones de la historia del fútbol argentino. Estoy aquí porque vos decís como mierda ser campeón y en el tercer puesto aparece nuevamente Newell's con su campeonato del año 1990-91. El formato para esa temporada fue un poco extraño. Se jugarían 2 torneos, apertura y clausura y los 2 ganadores de esos torneos jugarían un único título. Es decir, si ganabas el clausura o la apertura pero no ganabas la final, no te otorgaba ningún título. La lepra ganó la apertura obteniendo 28 puntos en 19 fechas sido de River, que se quedó en 26 unidades. En el clausura, el rendimiento de Newell's decayó y quedó octavo con apenas 20 a 12 uvas que sería su rival en la final por el título. La ida de la definición fue en la cancha de Newell's, el coloso del parque Marcelo Bielsa, donde el local sacó pecho y ganó 1 a 0 con gol del Toto Berizzo. La vuelta a la homonera ganó Boca por el mismo resultado. Dos fue a los penales y ayer el conjunto rojo y negro se sobrepuso por 3 a 1 y gritó campeón. Pasamos al segundo puesto, la medalla de plata que todos pensaban que era el peor o seguramente habrán escuchado en qué es el peor pero a los muchachos se vino peor. De todos modos, su campaña la verdad que fue bastante discreta, hay que hablar de San Lorenzo del inicial 2013. El camino del cuervo hacia el título comenzó bien, tras el triunfo por 2 a 1 ante Olimpo en el debut. En la fecha 2, en un cilindro de llanera vacío, Racing perdió 3 a 0 con San Lorenzo. Cautorucci abrió el marcador a los 20 minutos tras un golazo, a eso le siguió el gol de Cheto a los 63 y la frutilla del postre la puso Villalba 7 minutos más tarde. Sin embargo, la irregularidad que tuvo San Lorenzo en todo el torneo se comenzaría a ver en la fecha 3, con una estrepitosa derrota como local por 3 a 0 entre argentinos. La caída 3 a 2 en el Centenario de Quilmes 7 días más tarde, complicaron las esperanzas de San Lorenzo, que se quedaba a 4 del Liverpool. El triunfo blaugrana en la siguiente jornada ante el River le debió la esperanza a lo de Juan Antonio Pixi, que reivindicaría en su candidatura al título al vencer en la fecha 6 al Rosario Central. San Lorenzo sacó 7 puntos desde los siguientes 3 partidos, pero el empat de la fecha 10 entre Tigre hizo que Newell se escapa a 3 puntos y se compliquen las cosas. En la fecha 11, San Lorenzo tuvo una dura derrota en San Andi y Newell le ganó a River, así que la distancia era de 6 puntos. La fecha 8 fue clave para lo de Almagro, Boedo bajo flores, como ustedes le quieran decir. Ya que Newell perdió el clásico y San Lorenzo goleó el Bois. Sin embargo, a la fecha siguiente nuevamente San Lorenzo no pudo sumar de 3, ni siquiera de a 1, por la derrota 3 a 2 con Lanús. Newell se empató con Godoy Cruz y todo seguía lejos para el matador. Estaba a 4 unidades. Newell nuevamente entregó los puntos en la jornada 14, empató con Colón y San Lorenzo le ganó el clásico a Boca 1 a 0 y se quedó a solo 2 puntos de los Rosarinos. Lleva al duelo de los candidatos. Newell San Lorenzo la fecha 15. Tereseguet a los 25 puso arriba a la lepra, pero Piatti a los 30 puso la igualdad final en el marcador. Por fin, en la fecha 16, San Lorenzo ahorró la punta con un clave triunfo ante Belgrano en el nuevo gasómetro y Newell se estiró a sumar la racha con una caída 2 a 1 en cancha de Tigre. En la fecha 17, San Lorenzo solicitaba a Rafaela y la crema iba a 2 a 0 a los 51 con goles de esa dupla que tantos frutos le dio al conjunto de Rafael y no estoy hablando de la dupla Albertengo-Vera. Sin embargo, San Lorenzo sacó coraje y no se rindió puesto que a los 66, Piatti puso el descuento. A 4 al final, nuevamente Nacho Piatti mandó el balón a la red y puso el 2 a 2 que mantenía a San Lorenzo como único puntero. ¡Gol! 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 ¡De San Lorenzo de Almagro! A falta de dos fechas, la tabla estaba apretadísima con hasta nueve equipos con chance de ser campeón. En la siguiente fecha, ninguno de los presididores de San Lorenzo pudo llegar a los 31 puntos así que San Lorenzo, el ganado estudiante, será campeón. Los hinchas colmaron la cancha pero el equipo no hizo un gran partido el encuentro finalizó sin goles por lo que cuatro equipos debían disputarse en la última fecha del torneo. San Lorenzo contra el trios Newells, Vélez y Lanús con 30. Curiosamente, se enfrentaban entre sí. San Lorenzo visitaba a Vélez y Newells recibía a Lanús. El cuerpo con un triunfo era campeón aunque un empate y una repartición de puntos en Rosario también le servió para obtener la estrella y así fue. San Lorenzo gracias a aquella atajada de Torrico en el último minuto logró llegar a 33 puntos y el empate entre Newells y Lanús en el Coloso por 2 a 2 hizo que, después de 7 años San Lorenzo cantara el alirón. Y ahora sí, lo que todos esperaban el peor campeón de la historia del fútbol argentino en cuanto a lo numérico porque el juego no sabemos la verdad que no creo que alguien se acuerda cómo jugaba el Santanderus de 1891 una lástima solo la debía romper toda pero bueno, en el caso el peor campeón de la historia del fútbol argentino en cuanto a los números es Central del Nacional 1980 Central fue ubicado en la zona A del torneo junto a Racing de Córdoba, Racing de Avellaneda Vélez, Gimnasio de Jujuy Atlético Tucumán y Estudiantes de la Plata El canalla fue líder con 17 puntos mientras que Racing de Córdoba lo acompañó a la fase liberatoria obteniendo las mismas unidades En cuarto de final a Central le tocó Unión y la ida en los rollitos ganó 2 a 0 Central y la vuelta en gancho Unión ganó 2 a 1 el tatengue pero el global le quedó 3 a 2 a favor Central y pasó a semifinales allí se cruzaría con Newell su clásico rival la primera batalla fue en el terreno académico un día de diciembre de 1980 donde a los 33 minutos un golazo de Gilemeti adelantó a Central 6 minutos más tarde Gaitán estiró la ventaja con una definición a puerta vacía y el 3 a 0 final lo impuso Marchetti al 71 el conjunto de Don Ángel Tullosov me encanta la palabra conjunto prácticamente resolvió la clasificación en casa ya que en cancha de Newell terminó 1 a 0 para la Lepra pero no la alcanzó así que Racing de Córdoba sería el rival en la final de Rosario Central la ida en Rosario a los 8 minutos ya ganaba el local con gol del patón pausa de pena a los 43 un temendo zapatazo de palma va con dirección al ángulo y pone el 2 a 0 para Central la academia cordobesa descontó mediante Ollola pero Central no se había afectado y al minuto 64 Marchetti puso el tercero 8 minutos más tarde esto se repetiría y cerró la goleada trama al 76 Central goleó 5 a 1 y parecía tener casi abrochado el campeonato la vuelta se dispuso en el estadio olímpico de Córdoba actualmente llamado Mario Alberto Kembes donde los córdobeses comenzaron a caer en la rematada tras el gol de Ollola cuando solo transcurrían 9 minutos Central aguantó el segundo de Racing de Córdoba ya llegó muy tarde recién al minuto 82 cortesía de Roberto Gasparini y generalmente el árbitro Teodoro Nitti quien lo conoce vito al final y Central obtenía su tercer título de primera división así que nada hasta acá el video de hoy fue un laburo bárbaro o sea tuve que hacer todos los torneos es el promedio de cuántos puntos sacó o sea no saben el laburo que me tuve que hacer así que denme un like por lo menos así que nada lo veo en el próximo video y un abrazo grande es la primera vez que perdemos entonces yo no sabía que a los segundos le daban medallas y un abrazo